Buenas tardes, por supuesto que sí, el día de hoy, bueno, pues se les hizo la invitación a a todos los comerciantes, a todos los compradores, pues que el día de hoy ya podían hacer algunas ventas allá en las plazas, en las planchas del batallón Zacapuáxtla. Entonces, bueno, desde la mañana pues están yendo muchas personas allá, tanto de la fruta de temporada como del tianguis también, aunque bueno, pues muchas personas no asistieron, de todas maneras, algunas sí lograron asistir, todas aquellas personas que vienen de las comunidades a hacer venta de sus productos, estas personas sí vinieron el día de hoy. La invitación está abierta para todos, sabemos perfectamente que esto es algo provisional, sin embargo, pues ya se les quiere dar la oportunidad también a todas las personas que hagan sus ventas para, pues, para empezar a de una u otra manera reponerse por esta contingencia. Bueno, la invitación fue de todos, por ahí algunos representantes de los comerciantes comentaban que no iban a llegar todos, entonces pues nosotros hicimos la invitación en general, ya que no iban a estar todos, bueno, pues entonces aprovechamos también para invitar a todas las personas de las comunidades que quisieran venir a hacer su venta, pues aprovechar los espacios disponibles. En ese sentido, regidor, que nos platicara, para aquellas personas que tienen la duda, que quisieran ir a vender, ¿qué requisitos tienen que cubrir o qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en este momento no estamos pidiendo ningún requisito, ningún requisito. Vamos en cuanto a documentación. El único requisito ahorita para poder ir a hacer sus compras o hacer sus ventas, el único requisito es, pues ahora sí que llevar el cubrebocas. Ese es el único requisito que ahorita les estamos pidiendo. No se les está pidiendo ningún documento porque precisamente, quiero repetirlo, como algunas representantes de las organizaciones nos comentaban que no iban a ir todos, entonces disponemos de algunos espacios y por lo tanto ahorita puede ir la persona que se hace sus ventas. Serán un gran porcentaje de comerciantes, no asistieron, ellos comentan que se esperarán a que se reubiquen aquí en el centro de Zacapuestra. Es respetable, si ellos así lo consideran, por supuesto que pues están en todo su derecho. La verdad es que bueno, nosotros como industria y comercio y también el presidente municipal y el comité de contingencia, pues se les hizo la invitación, por supuesto que quien quisiera ir, ellos argumentan que bueno, van a esperar, van a esperar a que pues dé el gobernador o el, pues ahora sí Luz Verde ya para empezar las actividades. Entonces, bueno, es muy respetable, esta es una invitación abierta y por supuesto que podrán ir aquellas personas pues que así lo deseen. Desde luego, ¿se entabló el diálogo por parte de ustedes, autoridades municipales, hacia los comerciantes? Por supuesto, nosotros tuvimos reunión, mandamos a citar a los dirigentes, sabemos perfectamente que ahorita ya cuenta el comercio de Zacapuestra, el tianguis del día miércoles y del día sábado, ya cuenta con dos dirigencias. Entonces, nosotros nos mandamos a traer a las dos dirigencias para platicarles, exponerles y decirles, bueno, que nosotros ya vamos a reactivar y quien gustara ir, pues sería bienvenido. Bueno, algunos de los argumentos de ellos es que pues el temor de los comerciantes empadronados es que pues se van a quedar allá definitivamente y bueno, nosotros lo aclaramos oportunamente ante los medios de comunicación, ante notificaciones, en que eso no es así, el presidente municipal tiene un gran compromiso precisamente con todos los comerciantes y pues ahorita se está haciendo solamente de manera provisional en su momento, por supuesto que cuando el gobernador, el estado pues nos diga que ya se puede hacer una venta libre para todos, ya se puede hacer una vida de manera normal, nosotros en ese momento también les vamos a decir a todos los representantes, a todos los comerciantes también, en que ya pueden regresar a Zacapuestra. Pero por el momento, bueno, es una invitación, quien guste, por supuesto que puede ir, puede asistir a las planchas y quien no, de todas maneras es muy respetable su decisión. Sí, fíjese que todo lo contrario allá en la plazuela municipal, las personas, también hay un, está un comité de representantes de los comerciantes de animales, ellos pues desde mucho antes, desde hace ocho días nos solicitaban, aunque sea dos horas de trabajo, sin embargo, bueno, pues nosotros les comentamos que nos esperaran un poquito más, que posiblemente el 10 de junio, precisamente hoy, ya se les iba a permitir. Y efectivamente, allá el horario fue de seis de la mañana a once de la mañana, y sí, hubo mucha gente, hubo muchas personas, por supuesto que siempre y cuando también a todas las personas se les invitó, les dijimos, pues que el requisito era llevar el cubrebocas, pero todo transcurrió de manera normal. Sí, nuevamente, bueno, yo quiero, antes que nada, también agradecerle a ustedes como medios de comunicación, agradecerles que están al tanto y por supuesto también que son ustedes un medio para podernos comunicar con la población. Sí, efectivamente, a toda la población, pues se les invita, se les invita a que vengan a hacer sus compras, esto ya va a estar así continuamente, no digo permanente, sino continuamente va a estar así en estos miércoles en la plancha de allá del batallón Zagapoasla, hasta que el gobierno nos dé luz verde para poder nosotros decir que ya se pueden regresar al centro de Zagapoasla. Pero por el momento va a continuar, cada ocho días el tianguis allá en el batallón, entonces invitamos a todas las personas de las comunidades, a todas las personas de aquí de Zagapoasla, que pues si quieren vender o si quieren comprar, por supuesto que está ya el personal, hay filtros de aquí del ayuntamiento, está la policía vial, está la policía municipal, entonces estamos en una coordinación de una manera para que tanto compradores y vendedores, pues estén, pues ahora sí, sin ningún problema. El tianguis ahorita, bueno, vamos, fue un acuerdo de parte del comité de contingencia, el tianguis del día miércoles empieza a las siete de la mañana y cierra a las cinco de la tarde. Por supuesto que pues los vendedores, los comerciantes, se les está dando oportunidad desde el día antes, desde el día martes, de las seis de la tarde a las diez de la noche para que empiecen a colocar sus productos.